¡Suscríbete al canal! Ya lo sabía, pero bueno, me parece interesante esta noticia. Dice, la masonería sigue promoviendo y trabajando por una cultura de libertad, tolerancia y fraternidad. Destacó el gran maestro José Garchitorena, que por cierto también es ministro de la Corte Electoral, ¿no? La calle Pau participó del acto. O sea, lo que estamos viendo es que, aquí está la foto, el presidente entonces violó lo que es la laicidad. Porque, si bien los mazones dicen que no son una religión, el gran maestro de la masonería, Albert Pike, dice lo siguiente. En Moral y Dogma, Pike dice, cada logia amazónica es un templo de religión y sus enseñanzas son instrucciones en religión. Creo que no puede ser más claro entonces el gran maestro de la masonería, Albert Pike, en establecer que la masonería es una religión. Y si el presidente está yendo a un templo religioso, entonces se está violando la laicidad. Bueno, en la nota del diario El País dice, la gran logia de la masonería del Uruguay oficializó este lunes en un acto público, por su aniversario 165, que el expresidente Tabaré Vázquez integró la colectividad. A través de un video que reunió a las principales figuras de la gran logia, incluyó al exmandatario uruguayo fallecido en diciembre del 2020. Las reglas amazónicas establecen que no se puede revelar su condición hasta su deceso. El presidente Luis Lacalle Pau participó del evento para conmemorar la fundación de la masonería del Uruguay, ocurrida el 17 de julio del año 1856. La instancia estuvo encabezada por el gran maestro José Garchitorina, quien es además ministro de la corte electoral, no hago casualidad. El mandatario recibió una placa y una lapicera en esta instancia. Bueno, después sigue diciendo un montón de cosas. Dice, presentes de la época colonial, muchos mazones fueron protagonistas del proceso independentista, contribuyeron al establecimiento y la construcción de la república y aportaron a la conformación de la nacionalidad. Destacó Garchitorina en su discurso, frente al presidente y altas autoridades del gobierno. Y si, ¿qué van a decir? Un dato que me parece interesante, aquí pueden verlo en el video, es que aparece Francisco Piria como mazón. Algo que ya sabíamos, pero bueno, por lo menos ya lo reconfirmamos. Y bueno, nada más, les voy a dejar abajo el enlace del diario El País para que ustedes puedan leer la noticia. Si les gustó el video, suscríbanse, compartanlo y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.